Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy. Lunes 10 de junio, empezamos a grabar a las 6 y 25, hora española, 12.25 del mediodía, hora de Nueva York. Y a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas aún en rojo, aunque bastante lejos de los máximos, de los mínimos, perdón, del día. O sea, menos 0,38% el DAX, pero a 18.512 y tengan en cuenta que ha llegado a caer a 18.383, o sea que está muy por encima de los mínimos. El Eurostox 50, menos 0,73%, 5.019, pero ha llegado a estar a 4.974. El Stox 600, menos 0,27 y el IBEX 35, menos 0,35%. Todas las bolsas europeas han estado muy presionadas a la baja por la caída del índice francés CAC 40. Se lo he puesto aquí, como se puede ver, el CAC 40, cuidado, porque llevaba desde marzo dentro de un lateral muy bien definido y con la caída de hoy ha perdido la media de 100 por primera vez desde noviembre del 2023, nada menos, y ha perdido el suelo del lateral. Ahí lo tienen. Todo esto, como es evidente, pues está sucediendo después del terremoto que se provocó ayer tras las elecciones europeas. Unas elecciones europeas donde, en concreto en Francia, pues el partido de Marine Le Pen, pues su partido, Reagrupación Nacional, IRN, pues se obtuvo una ventaja enorme en votos respecto a la coalición actual de gobierno. Esto originó, pues una convocatoria que ha sorprendido a todo el mundo para las cámaras legislativas en Francia por parte del presidente Macron. Una convocatoria, además, a toda prisa. Estamos hablando del 30 de junio y estamos a 10 de junio. Todo esto, pues ha provocado mucha inestabilidad política. Se podría dar el caso de que tuviera que tener una cohabitación Marine Le Pen contra Macron. Todos en el mismo, o sea, no sé cómo va a funcionar eso. El mercado se ha puesto un poco nervioso. Estas cosas hay que manejarlas con mucha prudencia. Realmente no ha cambiado gran cosa en el resto de Europa. Las fuerzas mayoritarias son las mismas que estaban. Por lo tanto, las políticas no van a cambiar excesivamente en lo que afecta a los mercados. Nosotros no hacemos análisis políticos, solo económicos. Pero en Francia, en concreto, pues sí que cambian mucho las cosas. Entonces, pues en concreto, quien más ha sufrido son los bancos. Vean, por ejemplo, la fuerte caída de BNP Paribas, nada menos que del 4,76%. O la de Credit Agricole, que baja 3,59%. Y quizá la más sonada, pues es la caída de Societe General, que está cayendo un 7,5%. Ahí es nada. Ahí está parándose a la altura de la media de 100 y muy cerca tiene la media de 200. Todo esto, a ver, es una exageración. No sé qué tiene que ver exactamente esta caída de los bancos con lo que esté pasando en las posibles elecciones o futuras elecciones de Francia para que los bancos se desplome de esta manera. Son reacciones habituales. Los veteranos escuchantes de la web, o de la, mejor dicho, el canal de YouTube, pues ya me habrán oído hablar sobre esto años. Este tipo de reacciones viscerales tras resultados electorales, pues son de muy poca duración y son muy poco fiables. Por lo tanto, extrapolar a que esto se va a mantener en el tiempo, pues es difícil. Pero de momento hoy, pues está generando mucha volatilidad, posiblemente en pocos días se va a revertir toda esta situación. Lo que también ha sido bastante destacable es que los bonos han sufrido mucho. Los bonos franceses. Los bonos franceses se han ido a rentabilidades máximas desde primero de año. En este momento, el bono francés a 10 años estaría con una rentabilidad del 3,2% y además ampliando mucho la prima de riesgo con Alemania. Aquí pueden ver el gráfico de rentabilidad de este bono francés. Un poquito más de lo que les acabo de decir, casi el 3,21% rentabilidad, como pueden ver a simple vista, es la rentabilidad máxima, pues desde noviembre más o menos del 2023. Ahí se estaba iniciando una fuerte caída de rentabilidades. Bueno, pues esto se ha revertido, ya digo, y está aumentando mucho la prima de riesgo de Francia. Lo malo es que Francia, que no estaba nada bien económicamente, recuerden que era el que peor cifras macro tiene de las cuatro grandes potencias de la zona euro, que son Alemania, Francia, Italia y España por ese orden, Francia ya de por sí tenía las peores cifras y ahora con todo esto está contagiando a los bonos italianos. Hoy de momento solo ha contagiado los bonos italianos. No porque haya pasado nada especial en las elecciones europeas con Italia, de hecho, pues ha vuelto a ganar Meloni, más o menos a las mismas proporciones que tenía desde que está en el gobierno. Pero el contagio se produce porque se estaban vendiendo y bonos, se estaban empezando a vender bonos de zonas europeas muy endeudadas. Lo que se está pensando es cuánto tardaría en contagiarse este movimiento si continúa pues a Italia, o no Italia, no Italia está contagiada a España, a Portugal, a Grecia, es decir, a los campeones de la deuda. Que eso sigue así, a pesar de que pensemos que estas economías pueden ir muy bien, pero tienen ese dopaje del exceso de deuda. No lo sé. Voy a mantener la misma tesis que respecto a la bolsa. Este tipo de reacciones a las elecciones son extremadamente poco fiables y no deberían durar demasiado. Así que no creo que debamos exagerar y vamos a esperar que esto pues más o menos vuelva a la normalidad en los próximos días, tanto los bonos como la bolsa. Y claro, el que también ha tenido problemas es el euro, porque el euro está en medio de todas estas historias. Han avanzado algunos partidos euroescépticos en mayor o menor medida y cuando avanzan ese tipo de partidos siempre se teme por el euro, siempre baja, menos 0,46%. Pero digo lo mismo que acabo de decir en dos ocasiones, tanto con la bolsa como con los bonos. No es para tanto, ni tampoco hay que exagerar, ni extrapolar demasiado estas reacciones a las elecciones. Pero de momento hoy ha sido un día de terremoto a causa de la política. En el resto de divisas no hay grandes cosas a destacar. El bitcoin sube 0,20 hasta 79.775. Los bonos ya he dicho que con problemas, los bonos europeos. No solo por todo esto que ha sucedido con las elecciones francesas, sino por declaraciones agresivas de miembros del Banco Central Europeo. La primera declaración agresiva ha sido la de Christine Lagarde, gobernadora del Banco Central Europeo, que acaba de decir hace un rato que podría esperar varias reuniones antes de recomendar nuevas bajadas de tipos. Varias reuniones. Varias reuniones es mucho tiempo. Así que están intentando transmitir la idea de que la primera bajada de tipos que tuvimos la semana pasada no significa que se haya abierto un camino de bajadas de tipos. De hecho, estas mismas palabras literalmente las ha pronunciado Nigel del Banco Central Europeo igualmente, diciendo eso, que el descenso del otro día no significa que se haya abierto un camino para las bajadas de tipos. Están intentando como frenar las cosas, como si se estuvieran arrepintiendo de haberse comprometido esa bajada de tipos. Y como diciendo, la hemos hecho por no liar la de San Quintín en el mercado, ya que nos habíamos comprometido a la misma. Bueno, ya veremos. Mi tesis ya saben cuál es. Aquí está todo el mundo muy optimista respecto a que no tienen que bajar tipos, pero a lo mejor nos llevamos una sorpresa próximamente. Ya veremos. De momento, hoy hemos tenido un buen dato macro en Estados Unidos con el índice de expectativas de inflación a un año de la Reserva Federal de Nueva York, que ha bajado de 3,3% a 3,2%. Esto ha sido la única buena noticia que tenían los bonos para echarse a la boca después de todo el mal día que hemos tenido. También los bonos americanos menos 0,16. Y en Wall Street, pues están aguantando el tipo. Aquí les da igual las elecciones francesas y está subiendo el S&P 500 un 0,16. El Nasdaq está subiendo un 0,36 y el Russell de pequeñas compañías está plano. Bueno, el mercado está muy a la expectativa de lo que pueda pasar esta tarde con el evento de Apple. Recuerdo que Apple tiene este evento con el título de conferencia anual de desarrolladores y se cree que Apple va a hablar de mejoras en la inteligencia artificial aplicada en sus productos y hay mucha expectativa porque si se ve que supera las expectativas del mercado en cuanto a desarrollos, pues podría subir mucho y al revés. Si el mercado considera tras esta conferencia que Apple se está quedando un poco atrás o no está entrando con la suficiente energía en el tema de la inteligencia artificial, pues podrían castigarle. Es un evento muy importante. Como he dicho esta mañana, hay varios bancos de inversión que hablan del evento más importante de la década para Apple. Yo no sé si exageran o no, no tengo elementos de juicio para valorarlo, pero por si acaso, pues estemos atentos un poco más adelante durante la tarde a ver qué puede pasar. De momento se está vendiendo, quizá gente que se está poniendo la venda antes que la herida, y se está con una caída en Apple ahora mismo del 0,51%. Ojo, porque si se fijan, además desde el punto de vista técnico, hemos llegado a este evento que dicen que es el más importante de la década, pues justo en techos del canal lateral, del canal lateral en el que se mueve desde el verano del 2023. Si el evento fuera favorable y se rompiera la zona de techos, cuidado, porque la subida puede ser muy importante. Romper este lateral al alza sería muy importante. Pero claro, como el evento salga desfavorable, lo van a empapelar y posiblemente se dirija hacia el centro del movimiento lateral. Y no deja de ser un valor que influye mucho en mercado. Aunque evidentemente el que más influye hoy en día es NVIDIA. NVIDIA ha tenido un mal comienzo de la sesión, ha llegado a bajar un 2 y pico por ciento. Lo pueden ver aquí en el extremo de la vela japonesa. Pero ahora se ha dado la vuelta, está subiendo el 1,20% y justo la vuelta de NVIDIA ha favorecido para que los índices norteamericanos que estaban con bajadas no muy importantes, pues vuelvan a pasar al alza. Si le damos un vistazo al futuro, pues vemos que la tendencia alcista sigue inapelable. Tendencia alcista absoluta y total. Y el primer soporte, pues lo tenemos que buscar en la zona del 5.300, donde nos encontraríamos con el Kijun, es decir, este soporte móvil que tiene el complejo Ichimoku, que siempre es de tanta utilidad. Ya ven, estuvo mucho tiempo por encima, subiendo mucho, luego se metió por debajo y tuvo un tramo de caída considerable, y desde que volvió a entrar por encima, pues está teniendo un tramo de subida bastante claro. Nuestro sistema del RSI nos sigue dando momento a un alcista, así que sin novedad en el frente. Volatilidad baja, eso sí, como suele ser normal en las tendencias alcistas, pero nada más que destacar. Aparte del evento Apple, cuidado, porque el miércoles tenemos el IPC de Estados Unidos, ni les cuento, este es el dato ahora mismo más reactivo que tiene desde el punto de vista macro Estados Unidos. Es el dato más reactivo, cuidado con ese dato, dos y media de la tarde, hora española. Y luego tenemos también la reunión de la Reserva Federal a las 8 de la tarde del miércoles, donde vaya usted a saber lo que pueden decir. No van a tocar tipos, eso es más que evidente y está descontado, pero no se sabe por dónde nos pueden salir, sobre todo el amigo Powell con sus extrañas ruedas de prensa habituales. Seguimos repasando, tenemos al oro subiendo 0,13, y una mala noticia para la inflación, para los bonos y para la bolsa, y es que el petróleo vuelve a tomar el ascensor y gana 2,53%, hasta 77,44 dólares por barril. Y en este momento, como vemos, pues está percutiendo contra la gran zona de resistencias. Si falla ahí, será el rebote del gato muerto. Si pasa todo eso, hasta aquí hemos llegado en la caída. Zona 77 está la media de 200, zona 78 la media de 100. Pasar todo eso sería un hecho muy relevante y muy favorable desde el punto de vista técnico, pero cuidado, porque con esto de la resistencia ya saben que hasta el rabo todo es toro. En cuanto a los sectores europeos más destacados, pues los bancos se han visto muy perjudicados por la caída de los bancos franceses, que ya hemos comentado, menos 0,88%, también alimentación y bebidas mal, menos 1,22%. Y claro, el sector de lujo ha dado muchos problemas. Louis Vuitton también le afecta a todo este lío que se ha montado en Francia. Louis Vuitton ha caído 2,12% y ha arrastrado con él al sector de lujo. Los sectores más favorecidos, pues materiales básicos con una subida a 0,75%, automoción con una subida más moderada, el 0,36% y petróleo y gas con una subida al 0,88%. Y como no, y para terminar, pues sigue habiendo mucha expectación con los valores meme y en concreto con GameStop, donde hay todo tipo de especulaciones, de líos, que si el gatito, que si el Raring Kitty, Hello Kitty para los amigos, etc. Bueno, el caso es que otro batacazo, menos 15%, aquí está atrapado hasta el apuntador en este valor. Sigo recomendando que sean muy cautelosos con este tipo de cosas. Menos 15%, pues prácticamente ha vuelto otra vez al origen de las últimas subidas, de los últimos tirones, que si el vídeo del gatito, yo es que estas cosas de verdad que me superan un poco, así que ni entiendo ni tengo ganas de entender. Ahí se lo dejo, menos 15,20%. ¿Tienen todos los datos? Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales, porque me despido, como siempre, hasta mañana, sobre las 8 y media, hora española, 2 y media de la madrugada, hora de Nueva York. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí un día más. Les deseo que pasen muy buena tarde y muy buena noche. Gracias. Hasta pronto.